quizás a caer en el populismo para mí ciertamente como decían bueno que el box que trom son muy populistas pero el populismo puede ser una herramienta interesante para atraer a esta a estas clases porque justamente es lo que la izquierda utiliza no necesariamente tiene que es un populismo dañino como el que utiliza la izquierda de que bueno está vendiendo un problema que no existe que es que los malvados empresarios están destrozando la clase obrera no es esa clase del populismo obviamente la demagogia ya es otra cosa el populismo puede ser perfectamente aprovechada para la derecha para poder quizás dar a entender mediante un discurso más emotivo explicándole por ejemplo los trabajadores mira tiene a estos tipos que te están perjudicando a tu familia al ponerte impuestos en el 35 40 por ciento qué tal si te vienes conmigo atendemos tus necesidades y nosotros te bajamos los impuestos nosotros tenemos también cierta te vamos a prometer que tus condiciones laborales van a ser estables pero tampoco nos vamos a meter en las empresas para destrozar a las empresas dentro porque quienes son al final los que le dan empleo a los obreros los empresarios están condenados a cooperar sí o sí o sea promover esa lucha de clases entre obreros y empresarios lo que está mal es lo que hacen lo que digamos tergiversa toda la causa sindical toda la causa de los trabajadores la derecha tiene que buscar en latinoamérica es mucho más difícil pero en eeuu lo están logrando al menos